Hola a todos y buenos días a todos. Mi nombre es Prajit. Me pueden ver en pantalla en este momento. Y hoy tenemos un día muy especial porque tenemos una reunión exclusiva con todos nuestros líderes. Y pues el día de hoy tenemos un día muy especial ya que tenemos una reunión con todos nuestros líderes que son diamantes en adelante. Así que estoy seguro que todos ustedes me conocen bastante bien. Soy Prajit, soy el gerente regional a cargo de DXN en América. Y hoy voy a hostar una sesión muy importante, una sesión muy exclusiva. Y el día de hoy estaré como anfitrión en esa sesión exclusiva, muy exclusiva. Una sesión donde ustedes van a recibir una capacitación en profundo acerca de lo que es el Ganoderma, la Ganoterapia. Y por supuesto, esta sesión será llevada a cabo por una persona muy especial. Y ahora, cuando nosotros orgullosamente le decimos esto al mercado de que DXN es una compañía única. Donde el CEO, la persona más alta dentro de la compañía, va y se acerca a la gente para capacitarlos y enseñarles. Mucha gente en el mercado se pregunta, ¿por qué es esto? Porque en muchas otras compañías, ellos no ven que los CEOs, los dueños de las compañías se acerquen, los capaciten, les responden a sus preguntas. ¿Por qué en DXN sucede esto de que el CEO pueda hacer esto posible? Porque en DXN, consideramos que somos una compañía real. Una compañía verdadera. Así que nosotros creemos en todo lo que es asociado al negocio multinivel. Creemos en la realidad. DxN no es una compañía donde te vendemos fantasía, nos traemos a un mundo fantástico. Nosotros no somos una compañía que te vende fantasía, que te va a vender cosas que suenen demasiado elegantes. Nosotros entendemos, que esto es un negocio. Así como en cualquier otro negocio, siempre habrá problemas. Va a haber situaciones. Y va a haber muchas dificultades. Así que consideramos que es nuestra responsabilidad. Para estar y poder trabajar con ustedes. Para poderles ayudar. Para poderlos guiar. Para poder responder a todas sus preguntas. Y ayudarte a realizar tus sueños. Y por supuesto, poderlos ayudar a que realices todos tus sueños. DXN es una compañía real. En DXN, no te vendemos el ticket y te pedimos de tomar el derecho y seguir tu viaje. En este caso, nosotros no te pedimos que tú compres este boleto para que tú solo puedas empezar solo tu camino y alcanzar tu meta. Y que cualquier problema que te enfrentes es tu problema. Que en donde si tú fracasas, es tu fracaso. Que si quieres ser exitoso, entonces trata de encontrar el camino para hacerlo. Nosotros no hacemos eso en DXN. En DXN, desde el día que tú te unes a esta compañía. Nosotros nos unimos contigo. Y nosotros continuamos contigo todo el camino. Porque nosotros consideramos que tu camino es nuestro camino. Tus metas son nuestras metas también. Y que también tus problemas son nuestros problemas. Tu felicidad es nuestra felicidad. Y que tu éxito es nuestro éxito. Así que nuestro enfoque en este negocio eres tú. Damas y caballeros. Entonces, te damos entrenamiento de todos. Y también, más importante, organizamos entrenamiento directamente desde el CEO de DXN. Y nosotros organizamos capacitaciones en las donde también participa el CEO de la compañía. Porque queremos que tú estés contigo hasta que tú alcanzas el nivel de ser exitoso. Así que, además, sí, caballeros. El día de hoy tendremos una capacitación avanzada en la ganoterapia. Y quiero que todos ustedes. Que tomen sus notas. Quiero que entiendan cada una de las palabras que van a escuchar de nuestro CEO. Y quiero que también ustedes puedan hacer sus preguntas. Ustedes pueden realizar sus preguntas al final. Se les responderá en vivo a estas preguntas. Ustedes pueden empezar a escribir sus preguntas en el momento que las tengan. Y comenzar a hacerlas llegar tan pronto como las tengan. En la ventana de preguntas de este panel de GoToWebinar. Ustedes pueden hacer sus preguntas directamente en inglés o en español. Y éstas serán traducidas para que nuestro CEO pueda responderlas. Así que, durante este momento, quiero que por favor pongan todo su enfoque en esta capacitación. Porque esta información que ustedes van a obtener. Van a ser una de las informaciones más valiosas que ustedes tengan en este negocio. Así que, sin más, déjenme por favor introducirles a la persona que es la persona importante del día de hoy. El capacitador que estará hablando el día de hoy. No otro que es fundador y CEO de DXN, Dr. Lim. So, thank you very much. Muchas gracias. So, good morning. ¿Qué tal? Buenos días. Yeah. So, I think, without further ado, maybe we can start today's training. Así que, pues, sin más que hacer, creo que podemos comenzar con la capacitación del día de hoy. Así que, el día de hoy es una capacitación muy importante, ya que vamos a ir a hablar un poquito más profundo acerca de lo que son nuestros productos. Yeah. So, actually, when we come to this product, the most important thing is our genoma. Cuando nosotros hablamos de nuestros productos, la parte más importante es el ganoderma. Yeah. And also other products that are associated with the ganoderma. Y, por supuesto, también otros productos que están asociados al ganoderma. So, when you join DXN and all, what is the main difference between DXN and other M&M company? Así que, cuando tú te unes a DXN, ¿cuál es la principal diferencia entre DXN y otras compañías? The XN, we build the whole business based on our technology. Y, nuestro negocio en DXN lo basamos totalmente en lo que es nuestra tecnología. So, we have the technology to produce a product. Así que, nosotros tenemos una tecnología para producir los productos. Most importantly, we have the knowledge to apply the product. Y, lo más importante es que tenemos el conocimiento para poder aplicar el producto. Now, there are more than six million members throughout the whole now. Así que, dentro de todos los seis millones de miembros alrededor del mundo. As more and more people join DXN. Cada vez hay más y más personas uniéndose a DXN. We need to train professionals. Necesitamos empezar a capacitar a profesionales. You must become a professional in the product. Tú debes de convertirte en un profesional del producto. You see, when we do this business, three things are very important. Así que, cuando tú hagas este negocio, tres cosas son muy importantes. So, we put into this wealth, health and our freedom. Así que, nosotros lo vamos a poner en nuestra salud, en nuestra riqueza y en nuestra libertad, en nuestra felicidad. So, you must know how to manage the health. Así que, tú debes de saber cómo manejar la salud. Then, you must also know how to manage your wealth and your money. También, por supuesto, debes de saber cómo manejar tu riqueza, es decir, tu dinero. Then, eventually, you manage your freedom. Y, eventualmente, saber manejar tu libertad. So, today, we are focused on health. Así que, el día de hoy, vamos a estar enfocados en salud. Ya. So, if you wanted to learn anything about ganoterapia. Así que, si tú quieres saber acerca cualquier cosa de la ganoterapia. You must remember, we are doing, it's just like learning mathematics, no? Es como el aprender las matemáticas. You put into rules, certain rules. Tú tienes que establecer ciertas reglas. You need not memorize the rules. No necesitas memorizar todas las reglas. You just need to understand the rules, understand it. Solamente entender las reglas. So, when you understand the rules, in the future, when we face a lot of these health concerns, then you know how to manage. Así que, una vez que tú entiendas esas simples reglas, en el futuro, cuando tengas cualquier situación, va a ser más fácil para ti poderlas manejar. So, why is it important that we must learn ganoterapia? Así que, ¿por qué es tan importante poder aprender lo que es la ganoterapia? As I said, if you wanted to become successful in DXN, you should become a professional. Como te lo había dicho, si tú quieres ser exitoso en DXN, tienes que ser un profesional. DXN is not like other companies, no? DXN no es como otras compañías. Many companies, they keep on changing the products, after three years, five years, they keep on changing products. Muchas otras compañías, después de tres o cinco años, siguen cambiando de productos. DXN, we are a Ganoderma company. En DXN, somos una compañía de Ganoderma. In the first day, we are selling Ganoderma. Desde el primer día, estamos vendiendo Ganoderma. After 20 years, we are still selling Ganoderma. Después de más de 20 años, seguimos vendiendo Ganoderma. Maybe for the next 20 years, for the next 200 years, we are going to sell Ganoderma. Así que después de tal vez cien o doscientos años, vamos a seguir vendiendo Ganoderma. So, what you learn today. Así que lo que aprendes el día de hoy. You can apply in the next two years. Tú vas a poderlo aplicar en los próximos años. You can apply in the next 20 years. Y tú vas a seguir aplicando dentro de 20 años. So, something that you learn today, you can apply throughout your whole life. Así que tal vez algo que tú aprendas el día de hoy, vas a poderlo aplicar por el resto de tu vida. So, today's trading may be a little bit boring to you. Tal vez el día de hoy les parezca un poco aburrido la capacitación que tengamos el día de hoy. So, but you try to listen to the principle carefully. Pero traten de escuchar los principios con mucho cuidado. Once you become a professional. Una vez que seas un profesional. So you can manage the health. Vas a poder manejar la salud. You manage the health of yourself. Vas a poder manejar tu propia salud. Your family. El de tu familia. Your friends. Tus amigos. Even to meet those people in the society. Y eventualmente todas esas personas que hay en la sociedad. Ok. So, let me show you some screen. Then, hopefully that you can understand. Ok. Les vamos a... Imagínense en pantalla. Yo espero que ustedes las puedan ver y entender. So, Eric, can you see the screen? Yes, I can see the screen, doctor. Yes. Can you see this? Yes. Es algo de ganoterapia. Ganoterapia, eh? Oh, Ana. Yeah. This is the first time I'm using this slide. Normally, in my speech, I never use any slide. Esta es la primera vez que yo ocupo diapositivas. Siempre que en mis pláticas, jamás ocupo lo que son las diapositivas. So, today, this is the first time I'm using slide, you know? No. Así que esta será la primera vez que yo ocupo estas diapositivas. So, on the top here, you see the word ganoterapia. Así que ustedes ven aquí en la parte superior de ganoterapia. Yes. I think I do not need to explain this word. It's from ganor and from therapy. Así que, we creo que no hay necesidad de explicar eso. Viene de la palabra ganor y terapia. Yeah. To understand ganoterapia, I put it into four principles. Así que para poder entender la ganoterapia, yo he puesto cuatro principios. If you understand these four principles. Si tú entiendes estos cuatro principios. You understand all the ganoterapies. Vas a poder entender todas las ganoterapias. Ganoterapia is not like other systems, no? La ganoterapia no es como otros sistemas. When you study the herb system. Cuando estudias el sistema a través de las hierbas. You have to study hundreds of herbs, a few hundreds of herbs, no? Tú vas a tener que estudiar cientos o miles de hierbas. You have to study so many principles and so many rules. Vas a tener que estudiar muchos principios y muchísimas reglas. But in ganoterapia, we put everything down into only four rules. Pero en la ganoterapia, todo va a entrar dentro de cuatro reglas. You understand these four? Cuando tú entiendas estas cuatro. You understand everything. Vas a entender todo. Yeah. Let's come to the first rules. Vamos a ver la primera regla. So we have a proposal. Tenemos una propuesta. We say that all diseases. Decimos que todas las enfermedades. Are only caused by toxin. Son causadas por toxinas. And imbalance of body functions. O desequilibrios en las funciones del cuerpo. They mean there are only two causes. There are only two reasons. Yeah. Decimos que solamente dos causas. Dos razones. Yeah. There is toxin and imbalance. Que son toxinas y desequilibrios. Yeah. Later I'll explain more details on this thing. The second rule is that. Más adelante explicaremos a detalle estas. La segunda regla es. Get a number treat the body, not the disease. El Ganoderma trata al cuerpo, no a la enfermedad. And the third rules. Y la tercera regla. All the reactions are caused by the immune system, not by Ganoderma. Todas las reacciones son causadas por el sistema inmune, no por el Ganoderma. Many people after taking Ganoderma, there are some reactions that say, oh, Ganoderma caused this, Ganoderma caused that. No. It's not caused by Ganoderma. Muchas personas, cuando prueban el Ganoderma, tienen ciertas reacciones y dicen, oh, el Ganoderma me hizo esto, me hizo el otro. Pero no es causado por el Ganoderma. Y la cuarta es, la dosis depende en la condición del cuerpo, no en la enfermedad. This is extremely important. This is the master key, you know, to all the health problems. This is the master key, you know, to all the health problems. Many people keep on telling us, asking us in the Q&A. Muchas personas nos siguen preguntando en cada sesión de preguntas y respuestas. For hypertension, what is the dosis? Para la hipertensión, ¿qué dosis tengo que tomar? For diabetes, what is the dosis? This is a wrong question. Because Ganoderma do not treat the disease. Second rule. Recuerden que el Ganoderma no trata la enfermedad, es la segunda regla. Yeah. Eric, can you see my cursor or no? Can you see the cursor? Yes. You see, Ganoderma do not treat the disease. Ganoderma only treat the body. El Ganoderma no trata la enfermedad, trata el cuerpo. So when you come to the dosis, no, the dosis have nothing to do with the disease. Así que en ese caso, cuando hablamos de la dosis, no depende de la enfermedad. Dosis only depends on the body condition. La dosis simplemente depende de la condición del cuerpo. Let me come to this theory one by one. Vamos a hablar de estas teorías una por una. Yeah. Now, when people come to see you. Cuando la gente te va a ver. No, imagine, you are, you become a health professional. Imagínate que te conviertes en un profesional de la salud. Maybe you are nutritionist. Tal vez es un nutricionista. Maybe you are a therapist. Tal vez es un terapista. People come to see you. La gente te va a buscar. They come with all sorts of problems, no? Y va a llegar con muchísimos problemas. From head to toe, so much, so many problems. De pies a cabeza van a tener muchísimos problemas. Some people may have migraine. Algunos tal vez tengan migraña. Some people may have eyes problem. Tal vez algunos tengan problemas en los ojos. May have throat problem. Tal vez tengan problemas en la garganta. They have breathing and digestive problem. Tal vez tengan problemas digestivos o de respiración. They may have hypertension. Tal vez tengan hipertensión. They may have diabetes. Tal vez diabetes. And more seriously, they may have cancer. Y muy seriamente, tal vez tengan cáncer. They come to see you. Y van a ir a verte. Then they ask you, oh, how can you help me by using Ganoderma? Y te van a preguntar, ¿cómo tú me puedes ayudar usando Ganoderma? You should not be confused by the disease. Tú no debes de confundirte por la enfermedad. Because in our theory. Porque en nuestra teoría. Disease is not the main trouble. La enfermedad no es el problema principal. Disease is the warning light of your body. La enfermedad simplemente es esa luz que te advierte en tu cuerpo. It's not the real cost. No es la causa real del problema. Yeah. For example, when you buy a car. Por ejemplo, cuando tú compras un auto. So in front of a car, there is a control panel on your car. En ese carro vas a tener enfrente tu panel de control. Is there something wrong with your car? Y en el tablero, si hay algo malo con tu carro. Maybe something wrong with the braking system. Tal vez si hay algún problema con el sistema de frenado. Entonces, en el tablero va a empezar a parpadear una luz de advertencia. Que te va a decir que hay un problema con el sistema de frenado. Now you send the car to the mechanic. Ahora, cuando tú mandas el auto con el mecánico. So, you are telling the mechanic. Tú le vas a decir al mecánico. I don't like this light, you know. This light keeps on shining and makes my eye very painful. A mí no me gusta esta luz de advertencia. Me hace daño en mis ojos. Can you off the light or can you throw away the light for me? ¿Podrías dejar apagada esa luz o eliminar esa luz para mí? Then the mechanic must be laughing, no? Por supuesto, el mecánico se va a empezar a reír. Because you are asking the wrong question. Porque le estás haciendo la pregunta equivocada. The mechanic do not treat the light. El mecánico no va a afectar esa luz. When the mechanic look at the light and say, Oh, something wrong with the brake system. Cuando el mecánico vea esa luz va a decir, Oye, tienes un problema con el sistema de frenado. Then after it, he don't look at the light anymore. Entonces, él no se va a fijar en la luz. Then he go and check the brake system. Entonces, él va a ir a checar el sistema de frenado. Is the hydraulic oil is okay? ¿Tal vez el aceite hidráulico está bien? Is the braking this, is the brake belt, eh? The skin is okay? Si, tal vez los discos de frenado están correctos. They say, Oh, there's some leaking in the brake oil. Then they repair the leaking. Entonces, a lo mejor hay alguna fuga en los líquidos de frenado. Entonces, va a reparar esa fuga. Then the warning light will be off. Y entonces, esa luz que había en el tablero se va a apagar. So, now imagine. You are the health mechanic. Ahora imagínate que tú eres un mecánico de la salud. Our body is a complicated machine. It's a bio machine. Nuestro cuerpo es una máquina complicada. Es una biomáquina. Someone comes to me and says, Oh, I have diabetes. Algunos me dicen, Oye, tengo problemas. Tengo diabetes. Can you cure my diabetes? ¿Podrías curar mi diabetes? Inmediatamente sabes que es la pregunta equivocada. Porque recuerda que la diabetes es la señal. La diabetes no es el problema. Ya. Later, in this teaching, I will go a little bit deeper in that. Más adelante en esta capacitación vamos a hablar más en profundo de esto. En la ganoterapia. En la ganoterapia. All diseases are sickness. Todas las enfermedades son solo señales. We don't care about the disease. A nosotros no nos interesa la enfermedad. We look into the body system. Vamos a empezar a buscar dentro del sistema del cuerpo. All diseases are only caused by two problems. Recuerda que todos los problemas de salud son causados por dos causas. The first problem is that what you don't want is still inside your body. La primera razón es acerca de tu cuerpo. Yes, toxin. Que son las toxinas. Anything that you don't want, anything that's harmful to your body is toxin. Cualquier cosa que no sea necesaria y que es dañina para tu cuerpo son toxinas. Then the second problem is that your body functions out of balance, imbalanced. Así que, y la segunda es acerca de las funciones de tu cuerpo tienen un desequilibrio. Before we continue our training. Antes de continuar con nuestra capacitación. Let's spend a few minutes. Vamos a gastar unos minutos. Is there any disease that is not caused by these two problems? ¿Habrá alguna enfermedad que no sea causada por estas dos causas? Let me tell you one real story. Déjame contarte una historia real. Many years ago. Hace ya varios años. En Indonesia. En Indonesia. A group of about 12 doctors, medical doctors wanted to see me. Había un grupo de 12 médicos que querían verme. By right they should give me one hour to talk to them. Eh, por derecho ellos me iban a dar una hora para poder hablar con ellos. But due to the traffic terminal, they are late by 45 minutes. Pero, eh, debido por un programa de tráfico, de un embotellamiento, únicamente llegaron tarde 45 minutos. So they told me, doctor Lin, we can only give you 15 minutes. Entonces me dijeron, doctor Lin, lo sentimos, que únicamente te podamos dar 15 minutos. So can we talk about ganoterapia in 15 minutes? Así que me preguntaron, ¿podemos hablar de la ganoterapia en 15 minutos? Yes, yes, very easily. Sí, sí, muy fácil. So I, 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 I asked the doctors, no? Así que yo les pregunté a los doctores. Yeah, then I say, diseases are only caused by toxin and imbalance. Le dije, las enfermedades son causadas únicamente por toxinas y desequilibrios. Can you find out any disease that is not caused by these two? ¿Podrías encontrar alguna enfermedad que no sea causada por alguna de estas dos? Some say AIDS, eh, the HIV. Ellos dijeron el VIH, el SIDA. HIV is caused by the virus. Eh, les dijeron, eso es causado por un virus. Do you want virus in your body? Eh, ¿quieres virus en tu cuerpo? No, we don't want. No, por supuesto, no queremos. So this is the first one, this is the first problem with toxins. Así que lo primero es, esto es por toxinas. Then they talk about diabetes. Entonces hablaron acerca de lo que es la diabetes. Diabetes is the pancreas of the body do not function properly. Eh, el pancreas es que no funciona apropiadamente dentro del cuerpo. The second is the second problem, imbalance of body functions. Entonces entra en la segunda causa, que es un desequilibrio de las funciones del cuerpo. Then they talk about accidents, someone are injured by accident. Entonces dijeron a alguien que se lesionó por un accidente. If someone is injured by accident, the body does not function properly. The second reason, imbalance of body functions. Entonces si hay un cuerpo que está lesionado, entra en la segunda categoría, que es un desequilibrio del cuerpo, porque no puede funcionar correctamente. Then they talk about genetic problem. Hablaron de problemas genéticos. Genetic problem is due to imbalance of body functions. De hecho también los problemas genéticos son causados por desequilibrios en las funciones del cuerpo. Then they talk about these mental problems. Hablaron de los problemas mentales. Like these depressions. Como depresión. Depresión also due to the imbalance of body functions. De hecho también la depresión es causada por desequilibrios en los sistemas del cuerpo. In about five minutes time. En cinco minutos. So, 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 all of them agree. These are the two main problems for the health. Así que todos ellos tuvieron de acuerdo que eran las dos principales causas de los problemas de salud. I told them there are no diseases. There are no diseases that is not caused by these two. Yo les dije que no había ninguna enfermedad que no fuera causada por estas dos razones. Then our job became easy now. Entonces nuestro trabajo se volvió más fácil. If we can remove the toxin. Si podemos remover las toxinas. If we can balance back the body functions. Podemos volver a equilibrar las funciones corporales. Then we can manage good health. Y entonces vamos a poder manejar una buena salud. Then I ask the doctors. Entonces le pregunté a los doctores. Do you have any medicine to remove the toxins? ¿Tienes algún medicamento que remueva toxinas? And they are laughing, you know. Y se rieron. They say medicine is a poison, you know. Medicine is a toxin. How do remove the toxin? Entonces ellos dijeron, el medicamento es una toxina. ¿Cómo va a poder remover toxinas? He said no, we don't have anything to remove the toxins. Entonces ellos dijeron, no tenemos nada que pueda remover toxinas. I ask them, do you have anything to improve or to balance back the body? Entonces yo le di y les pregunté que si tienen algo que pudiera mejorar o equilibrar las funciones del cuerpo. Then they said no, no, we don't have anything to balance the body functions. Entonces ellos dijeron, no, no tenemos nada que pueda equilibrar las funciones corporales. So in the next five minutes though, I told them, now I have two products. Dijeron, yo tengo dos productos. Un producto puede remover toxinas. Otro puede equilibrar las funciones corporales. ¿Te gustaría probar los productos? Entonces yo les di algunos ejemplos de cómo es que las toxinas podían ser removidas. Which I am going to talk to you later. El cual por supuesto que me gustaría hablar con ustedes después. What is the cost of imbalance and how to balance back the body functions using our products? ¿Qué es lo que causa desequilibrios y cómo volverlo equilibrado usando nuestros productos? So I told them, RG is to remove the toxinas. Así que yo les dije, el RG es para remover toxinas. GL is to balance back the body functions. El GL es para equilibrar las funciones corporales. So that, 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 in the next five minutes, so totally I spent ten minutes with them. Así que eso fue en otros cinco minutos, en total hable diez minutos con ellos. So in the next five minutes I asked them to sign up and all of them sign up with the accent. Así que los próximos cinco minutos los hice para que se inscribieran en DXN y todos se inscribieron en DXN. In Indonesia. In Indonesia. There are about four thousand doctors that are associated with us. Hay más de cuatro mil doctores asociados con nosotros. And the most doctors that are associated with us is in India. Y la mayor cantidad de doctores que están afiliados con nosotros están en India. There are so many doctors that are associated with us and all the specialists also associated with us. Y por supuesto hay muchísimos otros médicos de diferentes especialidades afiliados con nosotros. All because of this first theory. Gracias a esta primera teoría. So all of you must understand this theory properly. It's very, very important theory. Así que todos ustedes deben de entender muy bien claramente esta primera teoría porque es muy importante. So you as ganoterapists. Así que tú como ganoterapista. You only have two jobs to do. Solamente tienes dos trabajos que hacer. Remove the toxin in the body. Remover las toxinas del cuerpo. And burning back the body functions. Y equilibrar nuevamente las funciones corporales. Okay. You don't need to worry about how to do it now. I am going to tell you in my next coming speech. No te tienes que preocupar acerca de cómo hacer esto. Yo te lo voy a decir más adelante. Come to the second important theory. Hablando de esta segunda teoría importante. Ganoderma is not a medicine. El ganoderma no es un medicamento. Yo siempre les digo a la gente el ganoderma no trata ninguna enfermedad. Then people get confused, no? Entonces la gente se confunde. If ganoderma do not treat disease, then how to give good health to people? Si el ganoderma no trata ninguna enfermedad, entonces cómo le podemos dar buena salud a la gente? Actually it's an ABC process. De hecho, recuerden que es el proceso del ABC. Let's say ganoderma is A. Vamos a decir que el ganoderma es la A. Your body is B. Tu cuerpo es B. Your disease is C. Y tu enfermedad es C. A. Treat B. B. Treat C. Así que A. Trata B. Y B. Trata C. Get a normal treat the body. Then the body treat the disease. Así que el ganoderma trata al cuerpo y el cuerpo trata la enfermedad. Do you remember our signal theory? ¿Recuerdas nuestra teoría de las señales? No, you are the mechanic. Ahora, imagina que tú eres el mecánico. People come with a disease. La gente llega con una enfermedad. You do not treat the disease. Tú no vas a tratar la enfermedad. You treat the body. Vas a tratar al cuerpo. But the body is okay. Cuando tu cuerpo esté bien. Then this is nowhere to be found. Just disappear like that. Esta enfermedad simplemente va a desaparecer. Yeah, let me give you one example. Déjame darte un ejemplo. Many years ago there was one young man in Kedah State, my state in Malaysia. Hace varios años había un joven en el estado donde yo soy, en Malasia. Él tenía un problema muy serio de diabetes. A los 23 años él estaba tan enfermo de este problema que ya estaba totalmente en cama. No podía salir ya de la cama. So he tried to treat his diabetes. Así que él comenzó a tratar de intentar curar su diabetes. He go to see the best doctors in the town. Fue a ver a los mejores doctores que había en la ciudad. He go to see the best hospital. Él fue a ver a los mejores hospitales. Y fue a ver a todos los especialistas para ver cuáles eran los problemas. Y todos simplemente le dijeron que tenía un problema muy severo de diabetes. Así que lo primero que hicieron fue darle medicamentos. Pero su problema no mejoraba. Entonces tomó unas inyecciones. No había mejora. Eventualmente cayó totalmente en cama. Eventualmente algunos de nuestros miembros empezaron a venderle ganoderma a él. Después de empezar a tomar ganoderma, él comenzó a vomitar. Entonces nuestros miembros se asustaron muchísimo porque había sangre en el vómito. Entonces nuestros miembros se entró en pánico y inmediatamente me llamó. Dijo, ¿sabes qué, Dr. Lim? Tenemos un caso muy severo. Uno de un paciente que tiene un problema muy severo de diabetes, después de tomar nuestros productos, empezó a vomitar sangre. Inmediatamente le dije, ¿no? Inmediatamente le dije, este no es un caso de diabetes. Porque con la diabetes no va a provocar vómito con sangre. Cuando la persona vomita sangre, tienes que fijarte en el color de la sangre. Si el color de la sangre es un color de sangre oscuro, esta sangre es del estómago. Entonces tal vez puede ser causada por algún tipo de úlcera. Si la sangre es fresca, es rojiza. Tal vez sea de los pulmones. Así que tal vez sea por algún tipo de infección. Si la sangre es una mezcla de rojo y color oscuro. Entonces es debido a una lesión interna. Entonces es debido a una lesión interna. Tal vez alguien que se haya lesionado anteriormente. Después de tomar ganoderma. Está habiendo una desintoxicación. Entonces el ganoderma va a ayudar a que esta sangre que está ahí a todos lados salga. Y tal vez haya vómito. Tal vez haya vómito. Tal vez tenga algún problema ahí. Y entonces dentro del vómito y las heces van a encontrar tal vez algo de sangre. Así que cuando encuentras la sangre oscura y también rojiza, es una mezcla de ambos problemas. Entonces le dije, ve a checar qué color de sangre es y házmelo saber. Entonces después de checar me dijeron que era una mezcla entre oscura y rojiza. Entonces yo le dije, tal vez esta persona tenga una lesión anteriormente. Así que ve a checar qué tipo de lesión ha tenido. Entonces él dijo que hace dos años. Estaba manejando su auto. Tuvo un accidente. Y entonces su pecho golpeó el volante. Pero todo se veía bien, no tuvo ningún tipo de fractura o algo así. Pero después de eso tuvo un problema de diabetes. Y se volvía más y más severo. Así que yo le dije al paciente. Así que yo le dije al paciente. Ahorita no vamos a tratar la diabetes. La diabetes no es tu problema. Tu cuerpo está teniendo un problema. El accidente causó que las funciones corporales estén en desequilibrio. Así que le pedimos que tomara la megadosis. 30 RG y 30 GL. 30 RGs, 30 GLs. Y entonces él nuevamente vomitó. Y su cuerpo se volvió muy débil. Y entonces su cuerpo se volvió muy débil. Entonces él me llamó por teléfono el distribuidor y me dijo, ¿qué pasa si se muere? Yo le dije, no, no se va a morir. Porque todo esto está siendo causado por su sistema inmune. El sistema inmune no va a cometer suicidio. Simplemente hace cosas que son bien para el cuerpo. Esta es la tercera regla. Entonces ahora lo que hacemos es tratar al cuerpo. No voy a tratar la enfermedad. Así que inmediatamente le recomendamos la megadosis. Tal vez él esté vomitando. Tal vez se desmaye. No nos importa. Porque esto no es causado por el ganoderma. Es algo bueno que está siendo causado por su propio cuerpo. Nosotros como terapistas. Ayudamos al cuerpo. Y dejamos que el cuerpo se maneje para la enfermedad. Él vomitó durante tres días. Él vomitó durante tres días. Después su cuerpo empezó a recuperarse. El noveno día ya pudo levantarse y andar por ahí. Después de 19 días. Todo estaba mejorando y más adelante de repente la diabetes desapareció. De repente ya no había diabetes. Así que él fue a la oficina para agradecerme personalmente. Él todavía seguía muy delgado. Le pregunté, ¿todo está normal contigo ahora? Él dijo que se sentía muy bien, que la energía, todo estaba bien para él. Entonces le pedí que continuara tomando la megadosis para seguir mejorando su condición. Continuó durante tres meses. Y entonces todo empezó a estar mejor. Así que tú como terapista. Debes memorizar esta segunda regla. Jamás tratamos enfermedades. Únicamente tratamos al cuerpo. Tal vez te daré un ejemplo más para que puedas lograr entender esta teoría. Cuando DXN de propiedades llegó a Kenia. En África el SIDA es muy fácil de encontrar. Cada siete personas, por menos una es portador del VIH. Entonces cuando estaba en Kenia, uno de los doctores se acercaba a mí y dijeron, oye, ¿el ganoderma puede curar el SIDA? Le dije, no, el ganoderma no cura nada. Entonces se estaba un tanto decepcionado. Entonces me dijo, tal vez no tengamos mucho que hablar. Entonces yo le pregunté, tú como doctor, ¿cuál es tu principal función? Así que tú como doctor, nuestra función es darte una vida normal. Y no es importante curar la enfermedad. Así que yo le dije, el ganoderma no cura el SIDA. Pero el ganoderma puede tratar al cuerpo. Entonces él me preguntó, ¿a qué te refieres con tratar el cuerpo? Entonces yo le dije, ¿tú tienes algún paciente que tenga un caso severo de VIH? Vamos a intentar que él por lo menos pueda vivir una vida normal. Así que tratamos en dos pacientes. Uno de ellos era un futbolista. El otro era un conductor de camiones. Estos dos casos eran casos muy severos de SIDA y de hecho los doctores decían que ya no había solución para ellos porque ya estaban postrados en cama. Así que empezamos a darles megadosis. Y empezamos a aplicar ganoderma en las heridas que tenía externas en la piel. En tres meses. El jugador de fútbol se empezó a recuperar tan bien que ya podía ir a jugar fútbol. El conductor de camiones también se empezó a mejorar. Y en vez de seguir continuando manejando, se unió a DXN. Y se convirtió en un doble diamante. Así que de este ejemplo, por ejemplo, tú puedes entender. Nosotros no tratamos enfermedades. Nosotros como ganoterapistas no nos preocupa si la persona sea un portador de VIH, si es un paciente de cáncer, si sea un diabético, si tiene problemas de colesterol. Si tal vez tenga problemas de hipertensión. Todo esto no es de nuestro interés. Únicamente nos vamos a concentrar en el cuerpo. Nosotros no nos vamos a enfocar en la enfermedad. Si tú no logras entender este segundo principio, jamás vas a poder ser un ganoterapista. Porque tú vas a intentar tratar tantas cosas durante todo el día. Te vas a confundir. Y jamás vas a poder ser un buen ganoterapista. Así que recuerda. Un buen ganoterapista siempre trata al cuerpo jamás a la enfermedad. Este es el segundo principio. Ya. Come to the third principle. Hablando del tercer principio. Durante la desintoxicación. Durante la desintoxicación. Al tratar de equilibrar las funciones corporales. Las cosas tal vez no se van a ver tan bien. Va a hacer mucho ruido a tu cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo todos los días trata de hablar con nosotros. Y nosotros lo llamamos reacciones. Pero debido a que nosotros ignoramos las reacciones. Nosotros no logramos entender el lenguaje de nuestro cuerpo. Creo que les acabo de dar un ejemplo del joven. Después de tomar ganoderma, él vomitó. Y esto básicamente es una reacción. ¿Fue causada por el ganoderma? ¿Fue causada por el ganoderma? No, no fue causada por el ganoderma. Fue causada por el sistema corporal. El mismo paciente. Si él no hubiera tomado ganoderma. Si toma espirulina en megadosis. Él va a tener las mismas reacciones. Si él toma lion's mains y cordyceps en grandes cantidades. Aún así van a tener las mismas reacciones. Esa reacción no es causada por ganoderma. Estas reacciones son causadas por el sistema inmune. Pero jamás por el ganoderma. Eso es algo muy importante. Así que por eso cuando los miembros me preguntan. Cuando este joven vomitó tanto. ¿Qué pasaría si se moría? Yo le dije, no se va a morir. Así que yo le dije, esto es causado por el sistema inmune. Y esto está haciendo el sistema inmune por el bien del cuerpo. El sistema inmune jamás se va a suicidar. La reacción es el lenguaje del cuerpo. Cuando vemos las reacciones. Sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Este es el punto de la gantropia. De hecho es uno de los capítulos más interesantes. Así que tú como ganoterapista. Al final del día tienes que entender el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es a través de esas reacciones. Ahorita por ejemplo les acabo de dar el ejemplo de la persona con diabetes a través del vómito con sangre. Te voy a dar otro ejemplo. Muchas personas tienen ulceras dentro de la boca. Y muchas personas se preguntan, ¿qué debo de aplicar dentro de mi boca? Entonces le decimos que el problema no está en su boca. El problema está en su estómago. El estómago lo tenemos que empezar a tratar. Cuando tú tienes en esta primera capa en el estómago una ulcera, tú no vas a tener ningún tipo de dolor. Porque el nervio está en el exterior y no está en el interior del estómago. Porque los nervios no están en esa primera capa sino en el exterior del estómago. Así que cuando hay una ulcer en tu primera capa del estómago, tu cuerpo tiene que comunicarse contigo. Te va a decir que no tienes que comer comidas fritas, comidas con mucha salsa, muy picante o salada. Pero entonces, ¿cómo es que el cuerpo se va a comunicar contigo? Recuerda que tu estómago no habla español. Tampoco inglés. Entonces, ¿quieres saber cómo tu estómago te habla? El estómago habla a través de reacciones. Recuerda que nuestro sistema gastrointestinal comienza desde nuestra boca. Así que nuestro sistema digestivo va a poner una ulcera en tu boca. Esa es la primera advertencia que te está dando tu estómago. Que no debes comer comida con mucha sal. Que no debes comer comida frita, grasosa. Que debes comer alimentos suaves para que tu estómago pueda descansar. Ese es el lenguaje del estómago. Te doy otro ejemplo. Hace algunos años recibí una llamada de Singapur. Normalmente, cuando las personas me llaman, me llaman y dicen, Buenos días, Dr. Lim. Pero esas no son llamadas de buenos días. Era una llamada muy enojada. Le pregunté, ¿qué pasa con tu ganoderma? Le pregunté, ¿qué pasa? Me dijo, cada vez que yo tomo ganoderma, tengo dolor estomacal. ¿Qué clase de químico estás poniendo en el ganoderma? Le dije, no hay nada de malo en mi ganoderma. Somos una granja ecológica y tenemos un ganoderma natural. No hay nada malo con nuestro ganoderma. Pero lo que está mal es en tu estómago. Tenemos muchos miembros, ¿no? Si ganoderma puede causar dolor estomacal, muchos de ellos tendrán dolor estomacal. Que si tus productos causaran dolor estomacal, a todos les haría dolor estomacal. Y solamente tú tienes dolor estomacal. Entonces, yo les dije ese tercer principio. La reacción es causada por el sistema inmune. No es mi ganoderma. No es mi ganoderma el que causa esos dolores estomacales. Le dije, mejor ve y checa tu estómago. Así que él fue al hospital. El doctor puso una dosondas dentro de su estómago. Y él ya estaba en la primera etapa de la úlcera. El doctor le dijo, tienes mucha suerte. Muchas de las personas en la primera etapa de la úlcera no sienten ningún dolor. Pero de alguna manera, después de que tomaste ganoderma, tu sistema inmune se empezó a fortalecer. Y empezó a poder crear esta reacción y darte esta advertencia. Así que tú como ganoterapista, debes de amar esas reacciones. No debes de tener miedo a esas reacciones. Así que cuando tengas a alguna persona que tenga alguna reacción, toma nota de ellas. Sometimes you understand, sometimes you do not understand. Algunas veces tal vez las entienda, otras veces no lo hagas. If you do not understand, you come to an advanced meeting like that, then you can communicate with me. Cuando tengamos alguna tipo de sesión avanzada como esa, te puedes comunicar conmigo. In the future, we are going to teach you the reflexology. En el futuro, te estaremos enseñando lo que es la reflexología. Así que de manera sistemática, vamos a poder fijarnos y cuidar las reacciones. I can talk the whole night with you about reactions. Hemos hablado toda mi vida acerca de las reacciones. El día de hoy, pues con estos dos ejemplos es suficiente. Así que recuerda que las reacciones son creadas por nuestro sistema inmune. Jamás por el ganoderma. Eso es el estudio y deben llamar las reacciones. Como terapista, jamás te debe de dar miedo a las reacciones. Y la cuarta regla. Cómo aplicar el producto. Muchas personas me preguntan si una persona tiene hipertensión, cuántas cápsulas tomar, si tiene diabetes, cuántos pares, cáncer, cómo debe de tomar el ganoderma. Ahora tú debes entender que todas estas preguntas son preguntas equivocadas. Así que tú fíjate en el segundo principio. El ganoderma trata al cuerpo. No trata la enfermedad. Lo mismo con cualquier otro producto. Tú puedes cambiar esta regla muy fácilmente. La espirulina trata al cuerpo, no a la enfermedad. El café trata al cuerpo, no a la enfermedad. El cordyceps trata al cuerpo, no a la enfermedad. Así que si nosotros no tratamos enfermedades, entonces la dosis no tiene nada que ver con la enfermedad. La dosis depende únicamente de la condición del cuerpo. Así que tú vas a dividir esas condiciones en tres condiciones. Minor problem. Problemas muy leves. Serious problem. Problemas serios. Very serious problem. Y problemas muy graves. Tal vez. Maybe minor problem. Maybe take six, up to six RG and six GL. Tal vez en problemas medios, leves, puedas tomar hasta seis, ocho pares de RGGL. Maybe six RGGL. Maybe six, what do you call it, spirulina. Seis spirulinas, tal vez. Yeah. When come to this serious problem. Cuando hablamos de problemas serios. Then we go for half megadosis. Vamos por media dosis. Vamos por media dosis. 15 RG, 15 GL. 15 RGs, 15 GLs. 15 spirulinas. Y 15 spirulinas. Okay. Now, when this is very serious. Cuando es muy severa. Then go for megadosis. Entonces, simplemente tomas megadosis. 30 RGs, 30 GLs. Y 30 spirulinas. Y 30 spirulinas. Cuando la gente viene a mi ganoterapia. They always see me answer either megadosis, half megadosis, or quarter megadosis. Siempre me van respondiendo, total megadosis completa, media megadosis, un cuarto de megadosis. For someone who are new to ganoterapia, they find very funny, you know. Para muchas personas que eso no hacen en la ganoterapia, les parece muy gracioso. Dicen, oye, ¿cómo es que Dr. Lim solamente conoce tres maneras de tomar ganoderma? So, because of the, because of the second principle. Porque recuerda que nos basamos en el segundo principio. Because we treat the body. Porque estamos tratando el cuerpo. And body all the same. Y todos los cuerpos son iguales. Whether you're Mexican, whether you're American. Si tú eres mexicano, estadounidense. Or maybe you're Malaysian, you're Indian. O tal vez Malayo o Hindu. You only have one heart. Tú tienes un corazón. Two lung. Dos pulmones. One liver. Un hígado. Or the body condition is the same. Todas las condiciones corporales son iguales. So, when we treat the body, we only look at the body condition. How, how serious is the body? Así que cuando nosotros damos una dosis, simplemente nos fijamos en qué tan serio es el problema del cuerpo. Is it just a normal problem? Si es un problema normal. A quarter megadosis. Un cuarto de megadosis. Which about six six. De que puede hacer seis seis. If it is serious, then go for half megadosis. Si es serio, vas por media megadosis. So, if very serious, you go for megadosis. Si es muy serio, entonces es una megadosis completa. So, today I spent almost one hour, no? El día de hoy, pues bueno, ya hemos pasado prácticamente una hora. To talk about these four principles. Hablando de estos cuatro principios. In the early day of ganoterapia training. Al principio de las ganoterapias, cuando apenas comenzaba. I spent five hours to explain these four principles. A mi me ha tomado cinco horas explicar este principio. But I didn't want all of you to sleep in front of the computer. Pero no quiero que todos se me queden dormidos en frente de la computadora. So, I make it just in one hour. Así que simplemente lo hacemos en una hora. You take note on these four principles. Para poder entender estos principios. In the beginning, when you try to learn ganoterapia. Al principio, cuando trates de aprender la ganoterapia. Read this principle in the morning. Lee estos principios en la mañana. Read this principle in the afternoon. Lee estos principios en la tarde. Read this principle before you sleep. Lee estos principios antes de dormir. Unless you understand these four principles. A menos de que tú logres entender esos cuatro principios. You cannot become a ganoterapist. Tú no te puedes convertir en un ganoterapista. Yeah. I think we have enough of these four principles. Creo que, bueno, ya hemos hablado suficiente de estos cuatro principios. So we proceed to, 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 what do they call? To more important topics associated with the four principles. Así que vamos a continuar con nuestro tema, con un tema importante asociado a nuestros cuatro principios. Just now we say that the disease is caused by toxin and imbalance. Apenas acabamos de decir que los problemas de salud son causados por las toxinas y desequilibrios corporales. Many people are telling me, you know, I'm very careful with my food, you know. Mucha gente me dice, oye, yo tengo mucho cuidado con la comida que como. I'm taking organic food. Yo trato de buscar comida orgánica. I'm taking natural food. Tomo comida natural. ¿Cómo puedes decir que mi cuerpo tiene toxinas? Yo no tomo colorantes. No tomo conservadores. ¿Cómo puedes decir que mi cuerpo tiene toxinas? Una persona que habla de esta manera, no sabe nada de la comida. No sabe nada de su sistema de salud. Tal vez tú estés consumiendo comida orgánica. Pero tú en tu ambiente está lleno de contaminantes. El aire está muy contaminado. Tú pesas demasiados vehículos en las carreteras. Y cada día que respiras hay muchísimas toxinas en el aire. Entonces, también hay muchas toxinas en tu agua. Anteriormente, en muchos países, tú podías tomar agua directamente de la llave. Ahora tú vas a muchos hoteles. Y te ponen una señal que dice, no tomes agua de esta llave. ¿Por qué te advierten esto? Porque ya el agua no es tan segura de tomar. Entonces, no es limpia el agua y también la comida que comes. Actualmente es muy difícil encontrar comida natural. Muchos de nuestros alimentos son procesados. Tal vez en el pan que tú comes. Las salchichas que comes. Están llenos de toxinas. 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 Y esos son factores externos. Entonces, vuelve a tu cuerpo. Hablando de tu cuerpo. Nuestro cuerpo no es una máquina perfecta. Recuerda que tu cuerpo no es una máquina perfecta. Inclusive, aunque tú comas alimentos limpios. La comida va a ser digerida. Y esta va a apoyar el metabolismo del cuerpo. Y todo este metabolismo va a producir desperdicios. Y entonces, si estos desperdicios se mantienen dentro de tu cuerpo, se van a convertir en toxinas. Estas son las dos principales razones de por qué existen toxinas en tu cuerpo. Ahora, ¿cómo es que tu cuerpo va a remover esas toxinas de tu cuerpo? El estudiar las toxinas dentro del cuerpo es muy sencillo. Es muy sencillo. Simplemente, o la toxina es hidrosoluble o no hidrosoluble. Tenemos toxinas que son hidrosolubles. Y toxinas no hidrosolubles. Las toxinas hidrosolubles. Normalmente son eliminadas a través del sudor. Las flemas. Y la orina. Y las toxinas no hidrosolubles. Y las toxinas no hidrosolubles. A lo mejor las toxinas basadas en aceites o grasas. Depositos minerales como las piedras en el riñón. Se van a eliminar a través de erupciones en la piel. O a través de las heces. Ok. Ahora, déjame darte unos cuantos ejemplos. Una vez que yo fui a una reunión. Y dice, Dr. Lim, tu producto no es un producto alcalino. De repente me dijeron, oye, tu producto no es orgánico. Entonces, yo le dije, porque dices que mi producto no es alcalino. Entonces, yo cada vez que tomo el producto, tomo un papel para probar mi sudor. Es ácido. Y dice que este, el papel dice que mi sudor es ácido. Y de hecho, después de tomar ganoderma, mi orina también es ácida. Entonces, quiere decir que tu ganoderma es muy ácido. De hecho, le dije, tu lógica está totalmente invertida. Esta es la prueba de que nuestro ganoderma es alcalino. Y es la prueba de que estas toxinas hidrosolubles se están descargando a través del sudor y la orina. Muchas personas, después de tomar ganoderma, tienen un sudor que tiene demasiado olor. Muy turbid urina y muy smelly urina. Que tiene una orina muy turbia y con mucho hedor. Te doy algunos ejemplos. En Malasia, hay un restaurante. Y una persona vendía pan en ese restaurante. Entonces, él preparaba este pan en frente de estos hornos calientes, pero jamás sudó durante los últimos varios años. Entonces, de repente, empezó a tomar ganoderma. Después de tomar ganoderma, él empezó a sudar. Y el problema fue que tuvo que cerrar el restaurante durante tres días. Me dijo, Cuando empecé a sudar era tan oloroso. Que inclusive las personas de la tienda del alado podían oler mi miedor. Entonces me dijo, Dr. Lim, cuando tomo los productos. Por supuesto, suden, pero si no, no esperamos estas cosas. Entonces me preguntó, oye, ¿qué pasa que hay de malo con los productos? Nuestra respuesta estándar es, simplemente, no hay nada malo con los productos. Pero, entonces, hay algo malo con tu cuerpo. Entonces, yo le pregunté, oye, antes de que tuvieras este restaurante, ¿de qué era tu trabajo? ¿A qué te dedicabas? Él me dijo que trabajaba en una granja, era agricultor. Y entonces, él usaba como spray y había estas toxinas. Un día, el clima estaba tan caliente. Entonces, él, un día caluroso, se quitó todo el equipo de seguridad. Y, pues, estaba simplemente con el torso descubierto. Y empezó a esparcer todas esas toxinas, sus químicos en el campo. Entonces, esas toxinas entraron en contacto con su piel y, entonces, se enfermó. Entonces, después de eso, él se detuvo en ese trabajo y abrió el restaurante. Entonces, lo que pasó es que esas toxinas empezaron a bloquear los poros de la piel y ya no podía eliminar las toxinas. Durante los últimos 15 años, no pudo sudar. Después de tomar gano de herma, él empezó a sudar como loco. Y era tan oloroso que la gente empezó a correr. Entonces, yo le dije, ¡Felicidades! Él me dijo, ¡Oye, este problema es algo malo! ¿Por qué me dices felicidades? Yo le dije, ¡Este es un problema feliz! Este es un problema estándar de la desintoxicación. Donde las toxinas se están eliminando a través del sudor. Entonces, él me dijo, ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, simplemente le dije, ¡Continúa tomando el producto! Después, cuando llegó el tercer día, el sudor ya fue más normal. Así que, reabrió su restaurante. Anteriormente, jamás sudaba. Una vez que su cuerpo se volvió normal, pues empezaba a sudar normalmente y él estaba contento por ello. Él nos dijo que antes tenía que dormir durante el día para recuperar sus energías. Entonces, después de todas estas cosas, después de esta detoxificación, ahora él trabajó todos los días sin sentirse cansado. Después de esta desintoxicación, él nos dijo que podía empezar a trabajar normalmente sin sentirse tan agotado. Muchas personas, después de tomar ganoderma, empiezan a expulsar muchas flemas. Tenemos un ejemplo muy buen ejemplo, que una persona a la edad de 32, cuando él tenía 5 tuvo fiebre. Así que, él tuvo que ponerlo dentro del agua. De hecho, ese fue un muy mal tratamiento. Cuando una persona tiene fiebre, no lo puedes poner, sumergirlo en agua. Porque entonces el agua va a empezar a bloquear la piel. Y entonces, el calor va a atacar los pulmones. Después de eso, él empezó a desarrollar asma. Después de casarse, su asma se empezó a hacer más serio. Por lo menos dos o tres veces a la semana, él tenía que aplicarse sus novediciones. Entonces, en ese tiempo su condición no era tan buena. Entonces, él empezó a sentirse muy mal con su asma. Entonces, él empezó a preguntar, ¿cómo tratar su asma? Le dijimos, no, no vamos a tratar tu asma. Vamos a tratar tu cuerpo. Después de tomar el producto, media megadosis. Empezó a vomitar. Muchas flemas empezaron a salir. Él me dijo que era muy delgado. Que él no podía entender, ¿cómo es que muchísimas flemas podían salir de su cuerpo? Él vomitó un par de días durante el día, un par de veces durante el día. Entonces, le dijimos, eso es una buena señal, sigue tomando el producto, es algo bueno. Él siguió vomitando algunos días. Hasta que ya finalmente no sacó ninguna flema. Después de eso, el asma desapareció. Entonces, después de eso, de repente, el problema de asma desapareció. Y ya no tenía que tomar esos medicamentos. Ese, por supuesto, es un excelente caso de desintoxicación. Cuando hablamos de la orina, hay muchísimos casos acerca de orina. Una de las historias que comparto y que más impresiona a la gente es durante los primeros días de DXN. Entonces, normalmente, si le hacemos una broma a la gente, decimos, ¿de qué color es la luna? La luna es medio amarillenta en color. ¿Crees que podrías tener una luna azul? Cuando tú hablas de una luna azul, por supuesto, eso no existe, es algo que jamás vas a ver. Lo mismo con la orina. El color de la orina es amarillenta. ¿Crees que podríamos tener una orina azul? La gente se ríe. ¿Cómo es posible que podríamos tener una orina azul? Pero nosotros tenemos un caso especial acerca de este testimonio. Había un artista bastante loco en el estado de QEDA. Él está obsesionado con el color azul. Y todo lo que él pintaba era de color azul. Las mujeres eran azul. Los cocos que pintaba eran azules. Y, inclusive, las lunas que pintaba eran azules. Y, algunas veces, él se pintaba con las manos. Y, de repente, terminaba todo pintado porque era un pintor bastante alocado. Después, de repente, de tomar ganoderma, ese empezó a sorprender porque su orina también empezó a ser azul. Así que, seguramente, durante el tiempo que él pintaba, esa pintura que entraba a su cuerpo. Así que, después de tomar ganoderma, todas esas toxinas empezaban a descargarse. Y lo importante es que empezó a perder peso. Y, entonces, después de él, empezó a seguir pintando. Así que, si este caso de orina azul es especial, tenemos otro más especial acerca de una orina de color arcoiris. Uno de esos miembros, después de tomar ganoderma, Su orina empezó a ser roja. Después naranja. Amarilla y luego verde. Entonces, se llevó el shock de su vida. ¿Cómo es que la orina puede conocer del color del arcoiris? Le pregunté, ¿cuál es tu problema? Entonces, él me dijo que tenía mucho dolor en las articulaciones. Durante los últimos 16 años, había tomado todo tipo de medicamentos para calmar el dolor. Y, por supuesto, todos estos medicamentos venían en diferentes colores. Rojos, naranjas. Verdes, azules. Así que, entonces, le bromeamos una vez que el ganoderma debe de ser muy listo. Inclusive, puede seleccionar cada uno de los colores y hacer que lo saques por la orina. Ok. So, these are very extreme cases, no? Por supuesto. Este era un caso ya muy extremo. So, many of you after taking ganoderma. Así que muchos de ustedes, después de tomar ganoderma. Also after taking a coffee. Inclusive, después de tomar café. Their frequent urination. Su, van a tener orina frecuente. It's good sign. Y eso es una buena señal. Yeah. Then we have these non water soluble toxins. Y también tenemos las toxinas no hidrosolubles. Yeah, especially the oil toxins. Especialmente las toxinas para base de aceites. Normally put the races on the skin, you know? Y que van a salir a través de erupciones en la piel. I'll give you one example. Te doy un ejemplo. One day I have this ganoterapia in this Indonesia. Un día tuve una ganoterapia en Indonesia. Then during the Q&A, this one doctor, no? One doctor, she bring forward her son. Y de repente una de los doctores llevó al frente a su hijo. Then he showed me the, what they call, the inner elbow, what they call, of the hand, of the sun. Y de repente me mostró la parte interna del codo de su hijo. Yeah, big boys, no? Big boys and big races, as big as the egg is swollen out. Y estaban saliéndole algunas como tipo bolas y grandes erupciones en esa parte. Doctor, what happened with the products, no? Y entonces él me dijo, oye, doctor Lim, ¿qué está sucediendo con los productos? My son, after taking your products, how come the big boys in the hand swollen up like eggs, no? So scary. ¿Cómo es posible que después de tomar los productos, mi hijo está teniendo estas bolas que le están saliendo de los brazos y las manos? Da miedo. Entonces yo le pregunté, ¿por qué le estás dando ganas de dar más a tus hijos? He said, my son is very inward, you know, he's very, he never speaks to people, he always withdraws himself at a corner, he's very inactive. Entonces ella me dijo que su hijo era muy retraído, que no le gustaba hablar con la gente, que siempre estaba en una esquina, que era muy inactivo. But I saw his son after that, running here and there, no? Running up and down. Y de, pero yo veía que su hijo andaba, corre, corre, de aquí para allá. I told her, no, he's active now. Le dije, entonces, él ahora es, este, más activo. Doctor, to me, yes, no, no, good things that he's active. Le dije, entonces me dijo, sí, doctor, eso es bueno, ya ahora es más activo. But there's big, big boys on her hand and I speak, very scary. Pero ahora tiene estas bolas y es, le da miedo. So I told him this happy problem. Pero yo le dije, ese es una, este, un problema feliz. Last time your son is not active because there are toxins inside the body. La última vez tu hijo no era activo porque había muchísimas toxinas dentro de su cuerpo. Así que yo le dije que todas esas toxinas se habían acumulado y están saliendo a través de la piel, a través de la erupción en la piel. Así que le dije, después de que veas estas erupciones en la piel, quiere decir que están saliendo las toxinas y eso es una muy buena señal. Así que también hay testimonios acerca de las personas a través de sus heces. Hay un caso en Singapur. Hay un caso en Singapur. Un miembro después de tomar ganoderma. Él estaba extrañido. Así que le dijimos que cuando tuviera extrañimiento, este es un proceso de desintoxicación en los intestinos. Su cuerpo lo que estaba haciendo era endurecer su excremento para poder eliminar las toxinas. Cuando empiezas a perder este movimiento, vamos a empezar a tener problemas en el colon. Cuando tenemos el problema de extrañimiento, es un problema con los intestinos. Y lo único que le decimos es que continúes tomando. De hecho, estuvo extrañido por cinco días o más, bastante tiempo. Y de repente sacó un excremento pues bastante largo. Y él estaba totalmente sorprendido porque este excremento que él sacó era de color naranja brilloso. Y ese color naranja era muy brilloso en su excremento. Y entonces le preguntamos, oye, ¿cuál es tu profesión? Él estaba trabajando en una compañía textil. Estaba en cargo de hacer unos saris hindus. Y él estaba utilizando mucho colorante naranja. Y seguramente esto llegó dentro de su cuerpo. Y entonces, por supuesto, su cuerpo empezó a desintoxicarse a través del excremento. Y nuevamente acerca de la desintoxicación podemos hablar durante muchísimo tiempo. Y nuevamente acerca de la desintoxicación podemos hablar durante muchísimo tiempo. Así que pues bueno, estamos llegando a la mitad de nuestra sesión. Vamos a tomar un pequeño receso de algunos minutos. En 10 minutos estaremos regresando. Ok, muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Nos vemos después de esto. En 10 minutos. Ok. Así que vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. En este intervalo, por supuesto, pueden empezar a hacer sus preguntas. hacer llegar todas sus dudas que tengan. Para que al regreso el doctor también pueda empezar a responder sus preguntas. Thank you doctor. We will take the 10 minutes for the... Sure. Thank you. Ok. Regresamos en 10 minutos. Gracias.